¡Gracias! Pues la cosa es esta, rescaté a una perrita de la calle, sí, una perrita a cuatro patas, guau guau, no crean que, no una de estas niñas que le escriben a tu novio en Instagram ahí escondidas, no, una perrita, se llama Lupita porque la rescaté en la villa, sí, bueno, Guadalupe Esparza Loaesa es su nombre, sí, sí, porque ella es chola pero es niña bien. Lupita, Lupita me ha enseñado lo que es el amor de verdad, incondicional, porque yo siempre he tenido gatos y no sé si ustedes conozcan a los gatos pero son cul***, los gatos son, son cul*** güey, para mi gata yo no soy nada más que su gata, me dice Yalitza mi gata, me dice ven acá Yalitza, le digo no puedo, estoy muerta. Wey, o sea, me puedo ir un mes de la casa y regreso y es como, mira, regresaste, pues dame de tragar y no me limpiaste el arenero así que me voy a c***ar aquí, justo afuera del arenero. ¿Y te gusta este vaso? ¿Te gusta este vaso? ¡Ay, me vale m*** tu vaso! Y me enseña el arenero y ya, eso es amor. En cambio, la Lupe, me voy cinco minutos de la casa y regreso y es como, regresaste, creí que nunca ibas a volver, te amo. ¿A dónde vas? ¿Vas a c***ar? Déjame verte, déjame verte, c***ar. Pero mírame a los ojos, te amo. Mira, yo también voy a c***ar, yo también voy a c***ar. Y así como que me ve con terror y esperanza al mismo tiempo. Pero véme a los ojos, que si no, no puedo. ¡Te amo! Y yo, ay, qué perra, qué perra, qué perra mi amiga. Todo, todo ese amor a cambio de la única condición de que la saque a la calle a oler pipís de otros perros. Es lo único que le importa. Ahí va con el hocico pegado a la banqueta como si fuera Tinder, así. Como que los pipís de otros perros son su Facebook. O sea, ahí va viendo cuál le late, cuál no. A los que más les gustan, les mea encima. Porque todo se parece a su dueño. Y entonces yo voy con la Lupe ahí paseando y Lupe ve a un perro y corre a saludar a un perro. Y yo tengo que saludar a un señor amarrado a un perro. Y yo no quiero hablar con nadie. Yo traigo calcetín con chancla ahí, como una geisha chola. Y ahí estoy yo con un señor. Ay, no, el huachicoleo, ¿verdad? Qué tremendo. Los perros ya se están dando un beso negro. Ya están ahí. Y volteo a ver esto y yo, Lupe, ¿cómo eres? Y la jalo y se ahorca y más se prende porque es naca. Y porque todo se parece a su dueño. Muchísimas gracias. Yo soy Alexis de Anda. Un aplauso para Alexis de Anda, hombre. Y para Lupe también, si nos está viendo. Ay, sí, para Lupe. Ya lo sabe, busquen el show completo. Pero espiritual. Espiritual, siempre, ¿ok? Hey, raza, no olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su re Solana completa todo el pish y cotorreo que traemos siempre. Gracias.